¿Qué es la palabra el diputado José de Mendiguren? Gracias, Presidente. Nos queda mucho por decir de todo lo que este tema importa. No voy a repetir las cosas que ya hemos dicho desde nuestro espacio político y vamos a continuar precisando. Lo que sí queda claro es que estamos ante un problema que es clave para el desarrollo de la Argentina y solo lo estamos tratando como un tema para bajar subsidios, como si el tema no tuviera una implicancia directa en lo que va a ser la Argentina productiva del futuro. Todos sabemos que los países del mundo desarrollados no utilizan a la energía como un bien más del mercado, sino que lo utilizan como una de sus palancas de desarrollo o uno de sus elementos competitivos para industrializar sus países. Por lo tanto, esto implica el tratamiento de un tema tan importante dentro de un marco mucho más global que incluya los acuerdos de mediano y largo plazo. Hoy, el tratamiento que se le está dando al tema de tarifas en la Argentina, hecho mal, segmentado, alejada de toda visión estratégica, va por el camino contrario. Va por el camino del corto plazo, por el camino de la imprevisibilidad, que es un tema clave para poder planificar inversiones de largo plazo en sectores productivos en la Argentina. No tenemos ningún sendero ni ninguna estrategia energética que pueda permitir avizorar si en el futuro qué niveles de inversiones son viables o no. Lo que hoy se está construyendo en la Argentina, sabemos que se está haciendo con contratos a largo plazo, en dólares, congelando valores en dólares en el largo plazo, lo que ya nos está marcando que Argentina no va a tener a la energía como uno de los valores estratégicos para su desarrollo. La situación empezó mal, empezó mal desde el 2016, empezó mal cuando no se convocó, empezó mal cuando vino el Ministro Aranguren y en el Congreso le planteamos el camino erróneo. Sergio Massa le mandó una carta al Presidente de la Nación advirtiendo lo que estaba sucediendo, la necesidad de no judicializar el tema, la necesidad de no ir a la corte, nada de esto se hizo. Y en aquel momento escuchamos al Ministro decir que estábamos aprendiendo que había habido algunos errores. Es importante que uno aprenda a manejar un avión en un simulador, no con los 300 pasajeros a 13.000 metros de altura. Pero pensamos que había aprendido, que había ido al simulador. No, volvió a subir el Boeing, nos llevó a 13.000 metros y volvimos con estos errores. Lo que está claro, señor Presidente, es que se vuelve a equivocar. Porque lo que se tuvo en cuenta cuando había este sendero de cosas, el mismo gobierno preveía un crecimiento el doble al que tenemos. Preveía una inflación la mitad de la que tenemos. Preveía un tipo de cambio de 16, estamos en 23. preveía una tasa de inflación alrededor del 19, 20. Estamos en el 40. ¿Qué quedó de aquel escenario que teníamos en cuenta para este escenario? Nada. Entonces creo que esto amerita que volvamos a revisar las cuestiones que habíamos tenido en cuenta. Lo que hace falta para poder, que es lo que nosotros pretendemos, que es compatibilizar la necesidad de inversión con la capacidad de repago de la gente. Este es el secreto. Y para esto tiene que haber voluntad política. Si hay voluntad política, podremos avanzar. Si no hay voluntad política, no se puede avanzar. Y es que el gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política. Tuvo voluntad política para sentarse con los productores de petróleo y postergar por la situación puntual que estábamos pasando el aumento de la nafta. Pero no tiene voluntad política para sentarse con los concesionarios de servicios públicos para poder rever la situación. Todos sabemos que estas empresas, y por suerte, están muy solas y financieramente. No solamente por lo que comentó su patrimonio, sino porque han podido distribuir extraordinarios dividendos en los últimos tiempos. Es decir, han podido, les alcanza para hacer inversiones, más para distribuirse la plata. Entonces me parece que perfectamente, si hay voluntad política, hay que sentarse con ellos, negociar si hace falta más plazos de concesión, pero que el financiamiento para las inversiones no pueden cargar sobre los usuarios. Son ellos los que tendrán que con ese contrato, que es brillante, porque le damos un mercado cautivo, porque le permitimos tarifas que sabemos que todo el mundo paga, es decir, va a tener un flujo enorme, podrán conseguir crédito a las tasas más baratas por el excelente contrato que tienen. Pero no, queremos que financien los usuarios. Le estamos pidiendo a los usuarios que financien un servicio que a lo mejor dentro de cuatro años va a ser excelente. Es un abuso. Tampoco, si bien les permitimos girar utilidades, no los controlamos, no sabemos si las inversiones comprometidas se están haciendo. Ni siquiera controlamos lo que han mandado en facturación. Tenemos dos vecinos en la misma cuadra con el mismo consumo y uno recibe el doble del otro. Es el famoso si pasa, pasa, se lo manda, si pasa, se lo cobra. Entonces lo importante, que acá no es que tenemos ni siquiera la voluntad política de sentarlos. Cuando hay un montón de cosas que se pueden negociar, insisto, para compatibilizar que los usuarios puedan pagarla. También creo que sería un error, Betar, creo que sería un error, como está sucediendo, señor Presidente, y en momentos difíciles... Diputado, podemos ir cerrando. En momentos difíciles, como está la Argentina, en vez de buscar consensos, buscar grietas. Hemos tenido, lamentablemente ayer, a la doctora Carrió, con declaraciones muy poco felices y recordando un momento que creo que todos queremos evitar, sobre todo lo que el país está viviendo, sobre mi persona. En lo personal, señor Presidente, no me ofende, porque la doctora ya le dijo delincuente al Presidente, le digo... Diputado. La demandó, perdón, ya termino. La demandó por infame traidor a la patria, a la Ministra Patricia Bullrich, a la diputada y colega Ocaña, le dijo que no podía sentarse con ella porque 7 años estuvo con Cristina y se había dado con un cheque de 2 millones de dólares, perdón, no de peso, no de 2 millones, no sé. Montones de cosas que yo creo que Cobos, la campaña se la había financiado. Diputado, cerramos. Entonces creo, señor Presidente, que este no es el camino. El camino es entender lo que nos toca a cada uno y buscar los consensos para resolverlo. Gracias, señor Presidente.